El anuncio del cierre definitivo de la tortugranja de Isla Mujeres tras incumplir con las recomendaciones sobre el manejo de la tortuga marina de parte de las autoridades de la administración anterior provocó molestias, rabia, coraje entre los ciudadanos. Los funcionarios de la presente administración señalaron que la tortugranja ya se perdió definitivamente y que no hay manera de recuperarlo, pero afirmaron que sus antecesores lo hicieron con la intención de evitar una auditoría sobre los ingresos generados durante cinco años. Por ello, los administradores decidieron entregar la tortugranja de manera definitiva al Instituto Nacional de Pesca. Ha trascendido que fueron varias las irregularidades que se detectaron como es la generación de recursos sin que sea destinado un solo peso para el mantenimiento o mejoramiento de las instalaciones o la alimentación de las crías de tortuga que se hacía a base de alimento para gatos. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!